Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín Muchísimas gracias, llegamos al 12 de octubre y en esta mañana observen ustedes como amanece lo que es la cuenca del Atlántico, el Caribe, Golfo de México podemos ver que se formó en el día de ayer la tormenta tropical Carl Este evento como lo observa acá, muy pobre, el Golfo le dio la energía para formarse pero no se va a mover hacia el norte porque las condiciones al norte de este fenómeno no le favorecen a ese desplazamiento, sino que el desplazamiento será nuevamente volver a territorio mexicano un poco disminuido como una depresión tropical o como tormenta tropical Aquí se ve el campo de las probabilidades de viento en este punto blanco está lo que sería el centro de baja presión y vean ustedes que muy pobre pero en este momento lo tenemos ahí y México está en forma de un sándwich porque está recibiendo en esa parte del centro hacia el centro sur de México, vean ustedes Carl afectándolo por el Golfo de México y aquí un disturbio que también está generando abundantes precipitaciones que tiene condiciones para convertirse en ciclón tropical Así que nuestros hermanos mexicanos a cuidarse de estas condiciones que van a estar prevaleciendo durante estos días En el ámbito local podemos observar que nosotros amanecemos con un ambiente aquí en el área del Caribe con algunas lluvias matutinas en estos sectores del nordeste del país del Valle del Cibao por la parte costera del Caribe se ve abundante nubosidad moviéndose pero mar adentro, o sea que la parte costera acá la provincia ubicada, los pueblos ubicados en la parte costera del Caribe no se ve en condiciones de lluvias En lo que concierne al Golfo de México ya le mostraba que tenemos acá lo que es la tormenta tropical Carl pero en esta zona del Atlántico como tampoco en lo que es el Atlántico Oriental, el Caribe no se ve nada que pueda llegar a nosotros Así que durante estos días nosotros seguimos con un ambiente muy tranquilo en lo que concierne a fenómenos ciclónicos que nos puedan afectar a nosotros Car no será amenaza para la República Dominicana pero esas condiciones que usted ya observó de las pocas lluvias en el día de hoy algo que va a estar afectando es esto esta circulación ciclónica en altura esto es sinónimo de estabilidad aquí se está generando una tapadera sobre la República Dominicana por eso se ven algunos bancos de niebla, ya neblina en horas de la mañana, en esos sectores del Valle del Cibao en la zona de San Juan de la Maguana es producto de que durante la noche la tierra se enfría de forma brusca y como durante el día no puede salir esa energía porque se queda por esta tapadera entonces se generan esos bancos de niebla pero además también te limita las lluvias este comportamiento, esta estructura de viento te limita totalmente lo que son las grandes lluvias pero sobre todo aguaceros con tormentas eléctricas tú no lo vas a escuchar se van a formar lluvias pero sin tormentas eléctricas y aquí podemos observar en el algoritmo de las precipitaciones cuál será el comportamiento o la distribución de esos aguaceros en el día de hoy volverán esos chubascos a sectores de la Romana de San Pedro de Macorís aquí en la capital, sobre todo en la periferia sobre Villamella, Sabana Perdida la zona de Hacienda Estrella sobre Guerra se van a generar algunas precipitaciones Villa Altagracia, en Monte Plata se esperan precipitaciones ustedes observaron la imagen que les mostré de la circulación en altura como esa circulación mantiene el viento girando de esta forma sobre nosotros todo lo que se forme sobre Monte Plata se va a mover hacia el sur así que San Cristóbal aquí en la capital y también los pueblos del sur no decarte usted que la actividad que se genera en la cordillera central se mueva hacia estos pueblos del sur y sobre Asua, la zona de Peralta Pane de las Casas en algunos sectores de San José de Ocoa se presenten algunos aguaceros en la zona fronteriza del centro hacia el sur Elías Piñas, sectores de Dajabón se van a presentar algunos chubascos Santiago de los Caballeros, Puerto Plata en la línea noroeste no se ven condiciones de lluvias significativas en el día de hoy tampoco en la provincia de Altagracia y en la zona este se ven esas condiciones de grandes lluvias aunque se pueden presentar chubacos aislados en esa parte de la sierra de Atomayor y algunos puntos de la provincia del Ceibo pero en sentido general hoy es un día que aunque usted en la tarde observe esos aguaceros producto de que estamos en el trópico que son los secretos que tiene el trópico no significa que estamos con condiciones de que se puedan generar abundantes precipitaciones y que puedan poner en peligro su vida por el momento esas condiciones no están presentes aquí en la República Dominicana recuerde suscribirse al canal seguirme por las demás redes sociales para que siempre usted se mantenga actualizado de las condiciones meteorológicas que tenga usted un maravilloso y excelente miércoles bendiciones